Yo me quedo acá, yo me quedo acá Explícame qué hacías ahí arriba porque no me copa ni un poco, loco No, espera, Santiago, las órdenes las doy yo Explícame qué hacías ahí arriba porque no me copa ni un poco, loco Lo lamento, pero yo no soy más que un simple y débil humano No, no seas redundante, si sos humano sos simple y débil y tonto ¡Dime que no seas ahí arriba! Vine a explicarle a Santiago, lo que pasa es que me dio mucha vergüenza Porque siento una tremida, una terrible atracción hacia Ben ¿Cómo? Terrible, terrible, es la primera vez que la vi, hermano, no puedo más, es el amor de mi vida ¿Pero qué le querías hacer, animalito? Nada, nada, vine a verla nada más como dormía, como un angelito Vos te vas inmediatamente de mi casa Sí, señor Te vas inmediatamente de mi casa, no quiero que tenga ningún tipo de relación con Venus Porque si no te convertirías en un extraterrestre No quiero ningún tipo de mutantes en esta misión, nada, ni uno más Sí, señor Bueno, andando Me encantó, loco López, cómo manejaste esta situación Es increíble, muy bien, negro Ahora decime vos, ¿qué hacías en la habitación de Selene a esta hora? ¿Qué hacía yo en la habitación de Selene a esta hora? Nada, quería ver cómo estaba, quería controlar Porque escuché un ruido raro Nada más, eso Ay, qué feliz que soy Ay, qué feliz que soy, mi amor Yo también, mi amor Qué felices que somos, ¿no? Sí Y pensá que nos llevamos tantos años de diferencia Sin embargo, lo bien que nos hace Por no, hablémos de la edad otra vez Todo nos salió bien, la fiesta de casamiento estuvo divina Nosotros nos llevamos bien Alianza Te quiere, tu papá me quiere Todavía tenemos una mesita No falta la luna de miel, nada más Bueno, pero ya vení la luna de miel Yo quiero ir a sangremente con vos, mi amor ¿A sangremente? Sí Mi amor, ¿sabés de lo que tengo ganas ahora? Otra vez No No, eso no Ahora no No, eso no, mi amor Esperá Gordo, pará Ahora es que más tarde ¿De qué tenés ganas, mi amor? Te van a comer bizcochitos de grasa con mate ¿Querés que te vaya a comprar? ¿Harías eso? ¿Cómo no voy a hacer eso, mi amor? Puedo hacer cualquier cosa Por vos, yo voy a la panadería Que hacen los bizcochitos Y te los traigo Pero primero paso por la cocina Pongo el fuego a calentar Pongo el agua Pongo la pava Y cuando vuelvo Paso primero por la cocina Agarro el mate Y te traigo el mate con las galletitas Te amo Sos una reina Te amo Yo también te amo Te amo Mucho Qué hambre ¿Más hambre tenés, mi amor? Mucha Pero gordita Te comiste todas las tostadas No me dijiste, tenía una Bueno, pero no Soy yo Es nuestro bebé Que no sé Tiene mucha hambre No sé ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué te pasa? Yo no te puedo mentir Tuve una pesadilla horrible ¿Qué pesadilla? Soñé que Que el bebé Estaba en la cuna Sí Entonces yo me acercaba ¿Entendés? A hacerle arrumacos ¿Y? Y no, no, no Dejá ¿Para qué te voy a decir? Que eso fue una pesadilla ¿Sabes? No tiene importancia Mi amor No, no, no Ahora decime Porque si no me quedo mal Dale, ¿qué? Era horrible Era extrañísimo Un bicho ¿Qué? Feísimo No, no me digas eso ¿Pero qué? No, no, no Soy un bestia Soy un bestia Olídate lo que te dije Soy un tarado No te puedo decir esas cosas Era feísimo, mi amor Era una cosa Era una lagartija Era feo No, no, no No, no Soy un bestia Soy un bestia Me tengo que controlar No, no te lo digas No te lo digas Le hago un beso Olídate Va a ser muy lindo Va a estar todo bien Va a ser un bebé hermoso Ojalá Uy, vibra Vibra, vibra Me vibra Me vibra ¿Hola? Ah ¿Ahora tiene que ser? Bueno, bueno, bueno Listo, dale Chau Mi amor, escuchame ¿Viste que mi viejo Me regaló un auto? Sí Lo tengo que ir a buscar ahora Vamos Dale Va a ser horrible Va a ser horrible Bueno, no me lo digas más No La calle parece más buena Y Manol Sí ¿No te acordás de mí? No Cristina Verano del 2000 Necochea Fuimos novios durante dos meses Cristina Verano del 2000 Necochea Ah, Cristina ¿Cómo andás? Bien ¿Todo bien? Bien, bien Barro, barro Muy contento Bueno Ayer fue el día más feliz de mi vida Me casé Mentira Boluda Me casé ¿Cómo mentira? ¿Qué está? No lo digo por eso Ah El día más importante de tu vida No fue ayer El día más importante de tu vida Créeme que es hoy Bueno ¿Ves eso que está ahí? ¿La plaza? No El nene que está en la plaza ¿Sí? El de campera gris El morochito Sí Tuve un hijo Ah, te felicito Cristina Me alegro Tuvimos un hijo Y Manolo Bueno, siempre es con otro Obvio, claro Tuvimos Vos y yo Se llama Federico Y vos sos el papá Reimces Reimces ¿Escuchás? Sí, amo ¿Estás solo? Sí, amo Abrime la puerta, entonces Ah, sí, amo Tranquilo Tranquilo, amo Tranquilo Igual acá está todo Todo bien Está durmiendo Venus arriba Sí, pero anoche Estuvimos pésimos Fracasamos Sí, ya sé Pero lo bueno Es que no nos vieron juntos ¿No? Flavio Qué linda sorpresa Qué lindo verte por acá ¿Cómo te va? Hola Venus Muchas gracias ¿Ransé nos deja solos por favor? Sí, claro Sí Flavio quería hablar con vos Por lo que escuché anoche Estás muerto por mí Como dicen los terrícolas Escuchaste eso Es verdad Estoy muerto por vos Venus Ok, pero te vengo a avisar Que yo no soy una easy girl Una chica fácil Nunca dije eso Por lo tanto Por lo tanto Vas a tener que cortejarme ¿Corte... qué? Cortejarme Hacerme el verso Arrastrarme el ala Calentarme un poco la silla Un poco de sanata No tengo ningún problema yo No tenés problema Te aviso que como todavía No decidís irte calce O no Vas a tener que rendir Un par de exámenes ¿Algún problema? Ninguno Si vos querés Yo te rindo Tomame un dictado Te tomo un dictado En este momento no puedo Porque me tengo que ir a depilar Tengo pelos más largos Que los de Mercurio Bye Amito Amito Tenga cuidado Que esta mujer Tiene un desenfreno sexual terrible No le de manija No le doy manija Es importante para la misión esto Y si es importante para la misión Yo soy capaz de hacer cualquier cosa ¿Pero qué va a ser mío ese pibe? Vos estás un poquito tocadita Discúlpame Estoy totalmente segura De lo que te estoy diciendo Además miralo bien Es igualito a vos ese chico ¿Pero en qué es igualito a mí? Dejate joder Mirá el color de piel mío Clarito Mirá el color de ese piel De ese piel Acá tenés el documento El chico nació en noviembre del 2000 Exactamente nueve meses después De que estuvimos juntos Y eso a mí Perdóname Eso a mí no me dice nada Ah, no te dice nada Que vos vengas Que me mostrás un papel Con una foto Que puede ser falsificada Con una fecha Me parece porque Tenés que dejar de joder un poquito conmigo No, discúlpame Que te lo diga Pero yo porque no te quise joder Fue porque no te molesté Todo este tiempo Pero ¿sabés qué? Lamentablemente ahora me quedé sin trabajo Y no lo puedo mantener Así que te vas a tener que hacer cargo ¿Pero qué me voy a hacer cargo yo? Yo ni sé Ni me acuerdo de vos Que me voy a acordar del pibe ese Yo no me hago cargo de nada Bueno, discúlpame No me dejas opción Voy a tener que ir a tu casa Y hablar con tu flamante esposa Pero andá Hablá con mi flamante esposa Con mi flamante auto Con mi flamante cama Y con mi flamante suero Y con si te ocurra ¿Qué le va a importar a mi esposa Un amante que yo tuve hace 5 años? ¿Qué le importa? ¿Entendés? Y le digo que lo nuestro empezó hace 5 años Pero que nunca terminó Y que durante todo este tiempo Seguimos siendo amantes Y que tuviste un hijo Y se lo ocultaste para poder casarte ¿Ahí te gusta más mi amor? Vos no podés hacer una cosa así Sí que puedo Quedate tranquilo que puedo hacer eso Puedo hacerlo Y mucho más Porque es mi hijo Bueno, vamos a hacer una cosa Cristina era tu nombre Bueno, Cristina Yo creo que estamos muy nerviosos ¿Por qué no nos sentamos Hablamos tranquilos Tomamos un café y buscamos una solución a esto? Sí, la verdad es que tenés razón Mejor que nos quedamos tranquilos ¿Sabés? Lo único que me vas a tener que dar algo de plata Para el hotel Porque no tenemos donde dormir Y no vas a permitir que tu hijo Duerma en la calle Tu hijo no lo diga más Tu hijo no me lo digas más Te pido por favor Ese no es mi hijo Yo no sé quién es Ni sé quién sos vos Tomás Andá tranquilo a ver a tu mujercita Ya vas a tener noticias mías Y cuando cumplí seis años Entonces ahí me decidí a ser personal trainer Dije ¿Por serio? Sí Tengo ganas de tener alumnas Y... Pero no por el hecho de tener alumnas Por el hecho de... Qué sé yo Tener algún buen físico y... ¿Abril me querés? ¿Me abrió? ¿Ahí? Ahí No me puedo distraer No me puedo distraer Era feísimo mi amor No era un bicho Pero una patada en los huevos Pero no me lo digas más ¿Qué está pasando Santi? ¿Lo conocés?